Karen Juárez tiene información ahora respecto a uno de los lugares donde se ha reportado conflicto en el interior de nuestro país por el servicio de energía eléctrica. Adelante Karen, la escuchamos. La escuchamos. ¿Qué es lo que dice el viceministro de energía y minas, Rodrigo Fernández? Es un poquito como de relajar los ánimos, ¿verdad? Para la afectación mínima del usuario, que es al final el más afectado siempre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Están comentando en la reunión que tiene alrededor de 1.140 usuarios, ¿verdad? Entonces tiene una red que al parecer cubre el casco urbano de la población de Tacaná. Y es que según indicó el viceministro de energía y minas con esa reunión, tratan de llegar a un acuerdo debido a que la municipalidad de Tacaná, en San Marcos, debe pagar a en el huate 112 mil quetzales al mes. Y a través de este convenio se indicó que no estarían pagando impuestos. Sin embargo, en el huate les ha emitido facturas con un monto mayor a esa cantidad por el cobro de impuestos. Pero esto es lo que se está tratando en la reunión, con lo que según indicó el viceministro de energía y minas, evitan de que esas comunidades queden sin energía eléctrica. Con esta información, retorno al estudio. Excelente, gracias Karen Juárez, hablando acerca de este tema. Importante también porque justamente acabamos de hablar del tema respecto a la manifestación que se mantiene en la ruta hacia las Verapaces, donde un grupo de pobladores mantienen bloqueado el paso en ese lugar, incluso quemando neumáticos en el sitio, justamente por el mismo tema. Ellos aseguran que la empresa encargada de distribuir la energía eléctrica en ese lugar se ha desmedido realmente y se ha aportado de una manera irresponsable con el cobro por el servicio. Estamos muy atentos a esta noticia.